¿Sabía que incluso durante el último año, a medida que el mercado se enfrió, los propietarios ganaron un promedio de más de $30,000 dólares en plusvalía? ¿Cómo la pueden utilizar? Puede usar su plusvalía para comprar una casa que se adapte a sus necesidades cambiantes. ¿Tiene poco espacio? Use su capital para impulsar una mudanza a una casa más grande. ¿Demasiado espacio? Úsela para comprar una casa más pequeña que se adapte mejor a su estilo de vida. ¿Aún no está listo para mudarse? También puede usarla para reinvertir en su casa actual y aumentar el valor general de su casa. De prioridad a los proyectos que le permitan obtener el mayor retorno de su inversión si decide venderla en el futuro. Y finalmente, puede usarla para perseguir sus objetivos personales como jubilarse, comenzar un negocio o financiar la educación. Contáctenos si tiene curiosidad acerca de cuánta plusvalía tiene para que pueda planificar su próximo paso.